Y amigos, vamos a empezar, vamos a empezar con esta noticia. Atención, dice, Estados Unidos excluye a España de su reunión con líderes europeos para apoyar a Israel. Atención, el escándalo mayúsculo que esto supone, que al presidente, supuestamente de uno de los países aliados, le digan, tú, fuera de aquí. Pero claro, fuera de aquí porque eres un apestado, ya que tú, gobierno, tenemos a posibles colaboradores de terroristas de jamás. Por lo menos que lo justifican. Y claro, lo que no puede estar ahí es la doña Rogelia, pues luego recibiendo información y cascándoselo a los líderes de jamás. ¿Se imaginan ustedes? ¡Qué escándalo! Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Asís Timerman. Buenas noches, don Asís, ¿cómo está usted? A ver si suben el audio, que no se le oye. Muy buenas noches, ahora le oigo bien. Ahí la tenemos. Don Asís, buenas noches. ¿Qué tal, don Asís? Bueno, muy bien, pero vemos de nuevo que España, si España sigue teniendo un presidente como Sánchez, seguiremos siendo un país apestado y con toda la razón del mundo, porque el gobierno de España, una parte del gobierno de España, está apoyando abiertamente a terroristas y justificando el asesinato de más de mil personas. Claro, sí, sí. Es que a España le pasa o sufre un triple problema en gestión e imagen internacional. El primero es la pérdida de peso internacional, que desde el gobierno de Zapatero se produjo abruptamente, rompiendo intencionadamente toda la influencia que había ganado España en la etapa anterior. El segundo problema es la falta de relevancia, la completa irrelevancia de Pedro Sánchez, que es una persona completamente relevante en el escenario internacional por sus propias actitudes internacionales. Y la tercera y más grave es la que señala usted, es que el gobierno español, tanto el gobierno anterior como el gobierno de Funciones, es un grupo, es una coalición, bueno, tiene más apoyos, pero es una coalición de radicales de ultraizquierda, junto a miembros del Partido Socialista, que son también parte del grupo de Puebla y otros grupos radicales. Entonces, bien, si esta última circunstancia, es decir, si la radicalidad del propio Pedro Sánchez, que ustedes y yo sabemos que Pedro Sánchez es la cabeza de Podemos o de los sucesos de Podemos, pero eso fuera no se ve, pero si a eso se suma la presencia activa y determinante de auténticos radicales que han sido patrocinados, don Jesús, han sido patrocinados no solo por el gobierno de Venezuela, sino que expresamente por el gobierno de Irán. O sea, quiero decir, no digo que esto sea lo único que ha tenido en cuenta Estados Unidos a la hora de excluir absolutamente España de su política internacional, pero en este momento gobierna en España un grupo que no solo ha tenido el apoyo de Irán, sino que ha sido patrocinado y ha alabado la política de Irán. Irán, recordémoslo, es Hamás, es el patrocinador de Hamás. Quiero decir que las repugnantes declaraciones de los miembros de Sumar en estos días, de Sumar del Partido Comunista de Podemos respecto al salvaje ataque terrorista de Hamás, es solo una parte de una evidencia, que es que el gobierno de España está conformado por comunistas radicales que determinan además la política internacional del gobierno. ¿Qué papel va a jugar ahí España? Y sin embargo Meloni, perdone que me haya enrollado, esa Meloni que hasta hace unos pocos meses presentaban como una especie de caricatura de una tía loca y extremista, etc., Meloni tiene un prestigio internacional que ya quisiera tener alguna vez en su vida la mitad del Pedro Sánchez.